Es Jagnos, cruzando el charco como el Titanic Pero si no lo vean, aquí viene grande Oyes las pisadas, la puta barancha Jagnos, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Entro, atento, el nuevo talento, el chico del centro Lo siento si hoy no pillas el flow porque tu cerebro va lento Pierdes el tiempo buscando el respeto del público puro del hip hop A mi me la sudan tus cuatro elementos, voy a mi pedo y puedo con todo Mira en el globo como controlo desde el polo norte a América Latina Saludo a mi gente potente del norte de México, el sur de Argentina Cada vez que hablan de mi nace otro hater, muere un fan Gran San, 2012, nuevo disco Skyline En la plaza libertad han prevido rapear Yo no pienso parar hasta quedarme en blanco Florian se une a los magos de Magnus, alzamos las manos Somos seres pálidos, hermanos del incesto en este cántico Con la sangre roja oscura carmesí y el ego por las nubes Lloberán gotas de mi, en comparación a ti, estoy orgulloso, sí Porque mi primer polvo que va, no fue por la nariz Alto a tus manos, arriba con decisión Pone tus gritos en nuestra voz Haremos temblar el cielo Cantando esta canción Inundaremos cada rincón Ya no rapeo por amor, sino por vicio Google puso pasta en la pantalla de inicio En mi edificio no me paran de molestar Me llaman en loco del quinto cuando me pongo a grabar Y tratan de ponerse a nivel Pero les sale del revés como enchufar el USB No tiene nada que ver con tu cabeza plana Puta vida insana, esto es una fiesta pagana Y lo demás aborrece Veste de atención, no se pierda en el partido No dejo de joder al joven con estos, me junge ese sonido Yo soy un disparo de compases Pasar del rival es mi gran habilidad sobre la base Antes Diego, que sordo, me han enseñado más los oídos que los ojos Escojo humildad antes que cualquier otro sentido Con sentido activo mis sonidos personal No hay rival yo Alta tus manos arriba con decisión Une tus gritos en esta voz Haremos temblar el cielo Cantando esta canción Inundaremos cada rincón Estoy haciendo scratch con una cremallera Yo como Nicki Minaj Estoy loco a mi manera Dije, hoy quiero juerga Y Santa Flow me puso una camisa de fuerza para tenerme recluso Si vuelvo a desnudarme en la calle será delito En Magnus Enterprise fijo me dan el finiquito Y no quiero otro chupito Que puedo acabar frito Durmiendo en un barril como lo hacía Chespirito Canta conmigo, con mis amigos Combínanos como cromos Intercámbianos los weys de Magnus y unos cuantos más Magnifico sobre una base espectacular Una vez más vamos a conquistar Yo con mi clica voy a hacer que no dejes de escuchar Este ritmo sonará por petición popular Este sello se podrá ver desde la luna Alta tus manos arriba con decisión Pone tus gritos en nuestra voz Haremos temblar el cielo Cantando esta canción Inundaremos cada rincón Call me el capo, el king con leone Seré pequeño, sí, pero tengo dos cojones La ironía, eh, eh, siempre va conmigo Si no me gusta tu estilo, ¿cómo te lo digo? A ver si me explico esto entre tú y yo Si copias y lo haces mal, es patético Yo me río, tío, no lo puedo evitar Si ponte la Ray-Ban de noche, que verás más Oh, puede aquí pararse el tiempo Oh, oh, recuerdo cuando vine a cellar Dos rompí el silencio Sueno así como perfecto Oh, oh, sedientos de poder No pueden con esto ni en sueños Oh, ya no puedo parar No lo puedo dejar Voy para loca ya y ya puedes comprobarlo Canto al ir sin cascos, grato cuando es magnés Oh, 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 oh Alto a tus manos, arriba con decisión Pone tus gritos en esta voz Yeah, ja, 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 ja Haremos temblar el cielo Cantando este acantón Inundaremos calda rincón Los hermanos feos de Woody Harrelson y Ben Affleck han vuelto Recordando a aquellos jóvenes metidos en entuertos Cerrados, repudiados en su día por los medios Ahora dicen que somos un clásico, vaya criterio En verdad no es maldad, más me va a ser mordad Pero estar con amigos es un buen motivo para celebrar Contando anécdotas en una cena informal Brindando con un vino caro de los que mejoran con años de edad El chulo ha vuelto al juego directo desde el destierro Tras años se los aledaños a extramuros de este ruedo Junto al santa de nuevo, es hora de romperlo Magnos, la excusa para este macroevento No es un déjà vu, ni un sueño de una noche Fue la multitud quien lo ha pedido a voces Y ahora dime tú, si tú nos reconoces Óyeme en Youtube, que comiencen los soles Ponme tus manos arriba con decisión Ponme tus gritos en nuestra voz Haremos temblar el cielo cantando esta canción Inundaremos cada ritmo Siempre que yo tomo el micro rompo en diez a la escena Tú te subes, te lanzamos piedras como a Magdalena Qué pena esta colmena, son lobos en luna llena Traigo un fenómeno al flow pa' transformar tu rato en cena Muchos cuentan alergia a los raperos como chugas Se creen gangstas y corren a casas y yo hago Si un santa es bueno, imagina con un segundo Represento a Latinoamérica, de México pa'l mundo Atentos, Victor Studios represento Ponerme en el mic es un experimento Me asume al estudio, me empujaron dentro Le cogí el gustillo y ahora estoy contento Yo solo venía de visita y a cenar Voy a contaros que el premier se acaba de actualizar Y de pronto aquí me encuentro enmarronado haciendo rap El reto es que no me enrede como en una red social Brandeban, Bilbo, Dorian Gray, BCN, Tinta Oculta, Málaga, Aiton, Almería, Arico, Madrid, Jainé Desde Alemania, Madrid, Jainé, Julo desterrados Desde Nogales, Sonora, Santa, RM, Víctor Studios, Massador, Magnus Enterprise Más Neverment, Bás, Más nervales Más Rápido Más 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 ¡Gracias!